de la gente que está sintonizando este telediario se ha reportado hace apenas algunos minutos podemos decir según las los testigos que nos han dado conocer la información momentos después del mediodía esta agresión un ataque a balazos tal es así que nos lo han confirmado los vecinos habitantes de este sector estamos en la colonia eric mujeres ilustres territorio perteneciente al municipio de san nicolás muy cerca de los municipios tanto de escobedo como también de apodaca donde se ha reportado este hecho violento la información eric que ha llegado y que sigue llegando por cierto en los últimos momentos es que las víctimas de este de esta agresión a balazos se trataría de dos personas hablando de un hombre de una mujer de los cuales al menos hasta este momento se desconoce cuál es su estado de salud o cuáles son las consecuencias después de esta agresión a balazos que de los agresores pues únicamente se ha dado conocer que estaría vinculándose la participación de una unidad tipo motocicleta que circulaba por las calles de este sector para ser específicos eric para ser más claros en cuanto a la ubicación nos encontramos en el cruce de la calle leona vicario esta justo la que vemos ahora en las imágenes en vivo de omar almaguer es la calle leona vicario y muy cerca también se encuentra la calle del sendero es una zona habitacional como hemos dicho eric donde se ha registrado esta agresión a balazos que repetimos pues ya hasta que se ha confirmado por parte de las autoridades daremos a conocer cuál es el estado de salud de las dos personas repito de un hombre y una mujer solamente se ha dado de referencia que son habitantes de este sector de esta colonia y que ambos se trata de dos personas un hombre y una mujer jóvenes eso es la única información confirmada al menos que nos llega hasta este momento ya se encuentra eric cerrado por completo al menos dos calles de este sector hablando de la calle leona vicario en dos calles derecho como lo estamos observando por lo cual se impide el paso de los ciudadanos y de los vehículos los ministeriales los elementos del instituto de criminalística y servicios periciales ya se encuentran realizando las indagatorias en torno a este hecho repetimos con dos personas hasta el momento que se reportan como lesionadas después como heridas después de este ataque a balazos estaremos actualizando eric en cuanto a las autoridades nos den información confirmada sobre este hecho violento y seguramente en los próximos minutos pedro delgado habrá más detalles proporcionados por parte de la fiscalía general de justicia del estado así la situación en este sector del estado de nuevo león en la área metropolitana vamos a estar atentos gracias pedro delgado